Te lo agradezco, lograste lo que logran los cobardes Yo quiero vivir una vida buena, un traguito de ron, de almuerzo y de cena La vida, la vida, la vida que la vida es la tarde, entenderla, se nos va a la propia vida Bolería, bolería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Padre María, cuando serás mía, es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta de hacerte saber No me prometas un mundo y un lindo futuro y no pures en van Hace mucho tiempo que yo busco un buen cariño porque quiero compartir El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando